La vida es compleja y no digo que vas a pelear todo el tiempo, pero sí habrá temporadas en donde tu fe va a ser probada en medio de cielos que parecen cerrados. Hay momentos que vas a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Dios dejó de ser bueno conmigo. Busquen otro mensaje que una vez prediqué llamado Dios es bueno, donde hablo de padres que han tenido que enterrar a hijos, donde hablo de personas que perdieron su casa, su familia y se han preguntado Dios acaso se movió del trono y Dios dice no, yo sigo siendo Dios. Pero hay cosas que no nos podemos explicar y pensamos que cuando viene la adversidad es porque en algo la fregamos, no la fregaste en nada, eres humano y en la adversidad se va a forjar tu fe, tu carácter y quien eres en Dios. Yo bendigo tu adversidad aunque no te guste, aunque no sea lo que querías oír.